Entre sonrisas de burla y de desprecio, crucificado murió el Salvador. Le injuriaban y le decían, desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Como Pilato cuando se lavó las manos y Ananías y Zafira en su pecado, será el hombre y la mujer, que se hacen necios y no quieren creer. En el momento cuando él murió, todo el planeta se oscureció, el centurión gritó desesperado. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Más él fue herido por nuestras rebeliones, molido fue también por el pecado. Llevó el castigo de nuestra paz y por su llaga también fuimos curados. En el momento cuando él murió, todo el planeta se oscureció, el centurión gritó desesperado. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Его de Dios. Gracias por ver el video